Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan en Quetzaltepec a pandilleros que pretendían darse a la fuga al ver la presencia policial. La efectividad del plan control territorial ha permitido la captura de peligrosos sujetos acusados de cometer hechos delictivos. En diferentes puntos del territorio nacional en las últimas horas la Policía Nacional Civil reportan la detención de dos sujetos perfilados como pandilleros activos que portaban en su poder armas ilegales. Una pistola tipo revólver y una escopeta de acuerdo con el reporte de las autoridades. Los sujetos al ver presencia policial pretendieron escapar, pero fueron interceptados en una zona de Quetzaltepec en La Libertad. Así es amigos y amigas, tal vez les llevaban estas armas a los pandilleros. A muchos pandilleros se les han hallado de estas escopetas 12. No se sabe para qué las usan en los montes, se las hallan a veces. Porque ahí se están escondiendo los pandilleros y tienen sus armas. Mucho cuidado amigos y amigas si ustedes van a traer leña a los montes. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Policías sacan de las calles a pandilleros de la MS-13. Un pandillero fue capturado mediante una orden judicial por acabar con la vida de una persona. Y privación de libertad. El procedimiento tuvo lugar en el departamento de San Salvador. Como parte de las acciones del plan control territorial informó la policía nacional civil. Se trata de Carlos Santamaría de 25 años de edad alias chino. Quien de acuerdo con la policía nacional civil. Es miembro activo de la Mara Salvatrucha MS-13. Por otro lado también fueron arrestados dos sujetos perfilados por la policía nacional civil. Como pandilleros del barrio 18. A quienes se les acusa el cargo de portación ilegal de arma de fuego. Los detenidos responden a los nombres de Mario Moreno de 31 años de edad alias paciente. Y Eliseo Barrera de 21 años alias Cheyo. Además la policía detalló que al momento de la captura. La cual tuvo lugar en Santa Ana les incautaron una escopeta. No sé para qué usen estas cosas. A muchos les han hallado de estas. Tal vez para protegerse cuando se van a esconder a los montes o no sé yo. Pero ya se les hizo maña a estos pandilleros detener estas armas ilegales. La policía se las incauta y se deshacen de ellas. Hasta aquí voy a dejar esta noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.